¿Cómo están? Agradecerle al portal Red Green por esta invitación y poder contarle mi visión y experiencia de lo que ha sido, lo que fue esta temporada recién pasada en Nogales. Contarle brevemente que soy agrónomo de la Universidad de Chile, llevo 20 años de experiencia en el rubro frutícola, 10 años en fruta fresca y ya casi 10 años en fruta seca, específicamente en Nogales. Actualmente he dedicado exclusivamente a la asesoría en Nogales, con campos desde la séptima región, sexta y metropolitana. Y asociado a eso a un centro de investigación, tal forma de poder darle peso a la asesoría, muy de la mano con la investigación. Contarles brevemente cómo vivimos esta temporada. Del punto de vista climático, fue una temporada con un invierno bastante helado, con una acumulación de horas fríos fuertes, desde 800 hasta 1000, 1200 a 1400 horas fríos, dependiendo de la zona, lo cual se tradujo en una brotación muy pareja, extremadamente pareja y muy positiva, hasta que llegó el evento de septiembre, las heladas históricas en Chile, desde el 17 hasta el 27 de septiembre, con temperaturas de 5 a 7 grados bajo cero por 5 a 7 horas, lo que afectó bastante fuerte a algunas variedades. Las variedades de brotación temprana, como principalmente la variedad CER, que es importante, en donde se afectó su producción desde un 30 a un 40, hasta huertos en que perdieron el 100% de su producción. Posteriormente la primavera siguió siendo bastante helada, hasta noviembre, y ya diciembre, enero, fueron temperaturas normales o levemente más calurosas, pero al final de la temporada bastante normal. Los fines de verano o principios de otoño han sido bastante benignos, fueron bastante benignos, lo cual visualizo algo importante y positivo para la próxima temporada. Falta todo el invierno a ver qué pasa con la hora fría, pero hasta ahora creo que vamos bien. Con respecto a las producciones, como les dije, la variedad CER fue afectada a nivel nacional, pero la variedad CHANDER, que es la principal variedad, se comportó muy bien, con producciones normales o incluso mayores, con una fruta de buenos calibres, con buenos colores, con buenos llenados de fruta o aspectos de calidad que son importantes y valoradas hoy día en los mercados, así que fue bastante positivo. Con respecto al tema fitosanitario, y específicamente las enfermedades, como por ejemplo la peste negra, fue un año sano, dado que desde septiembre o fines de agosto, septiembre en adelante, no hubieron precipitaciones, muy pocas, y en las diferentes zonas, incluso en la zona séptima región, fue un año de poca incidencia en la peste negra, más aún hacia el norte. Fitosanitario es un tema que es importante en Nogales, pero no lo nombro tanto asociado al clima, porque está más asociado al manejo, al riego, al tipo de suelo, y al vigor en general de los huertos. Desde el punto de vista de las plagas, la polilla, o las polillas en general, no se tradujeron en pérdida económica, pero sí fue un año en que sus distintos estados fenológicos fueron más desordenados, entonces nos obligó a estar muy atentos. Con respecto a la arañita, fue un año de alta incidencia de arañita, sobre todo en la etapa final, hablemos de febrero o marzo, en donde en muchos casos hubo que intervenir, que es un aspecto importante porque eso nos afecta muy fuerte la calidad de las frutas, de las semillas, se deshidrata. Después el pulgón del Nogal, que es otra plaga que año a año ha ido aumentando, hoy en día están muchos huertos, hay que monitorearlo desde fines de diciembre, enero en adelante, y si aparece hay que controlar, su control es bastante fácil, pero su incidencia ha sido mayor. En resumen, creo que ha sido una temporada muy positiva de acepción de la variedad CER, que sí fue afectada, pero la variedad Chander, como variedad principal, fue de altas producciones, de muy buena calidad, los huertos nuevos hoy día, en general la variedad CER sufrió mayormente, mayormente la otra variedad de la Chander, los huertos están terminando muy bien, así que veo para la próxima temporada algo una buena base para que sea bastante positiva. Ahora, me gustaría aprovechar la oportunidad para dejar un mensaje, un mensaje a la gente que hoy día está trabajando con Nogales, o la gente que está mirando el mundo del Nogal con marco atractivo, invitarlo porque realmente es atractivo, es una oportunidad, los mercados están, Chile es bastante, está identificado como una fruta de muy buena calidad, el tema de la mano de obra, que en otros frutales es importante, en los Nogales se puede industrializar, mecanizar, entonces, por varias variables es atractivo, pero nos obliga a hacerlo bien, y hacerlo bien, significa, primero que nada, elegir ver bien el suelo, y el campo, evitar los suelos muy pesados, hoy día el negocio lo resiste, resiste a producciones más bajas, pero el día de mañana, como ha ocurrido en otros frutales, y que en el Nogal, nadie sabe, pero puede ocurrir, los niveles de precios pueden ir bajando, entonces, hoy día hay que hacer las cosas extremadamente bien, en sus manejos, nutrición, riego, densidades de plantación, variedades, en donde uno vaya, por sobre o adelante, del resto, ese es mi mensaje final, y agradecerles nuevamente, al portal RedDrip, por esta invitación, y poder darle, alguna visión muy rápida, de lo que fue, esta temporada del Nogal, muchas gracias, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.